Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Kirby Pesadilla en Dreamland. Ya estamos en el país del arco iris, ya no nos queda mucho para acabar y en el anterior capítulo obligatoriamente tenía que usar la espada para enfrentarme a Meta Knight o si no, no me enfrentaría a él. Bien, y lo hemos derrotado y ahora llegamos al país del arco iris y sin más que decir, vamos a la puerta 1. Y tenemos el láser, wow, y sin saberlo le hemos dado unos buenos disparos al... Ah, el hielo sí que es resbaladizo. Bueno. Bueno, está más claro que se necesita un buen ángulo para poder atacar a los enemigos. Para poder cargarnoslo. Y listo, eso estuvo cerca. Por poco y... Me da. Y tenemos vida extra. Ups, sin querer queriendo me deshice el poder. Bueno. ¿Qué más da? Por lo menos no lo perdimos perdiendo una vida. Y ahora, sin más no recuerdo, para que no me estorbe y ahora sí. Y ahora tenemos el chispazo. Primero el chispazo, después el látigo de rayo y el rayo después la bola de fuego. Ya me acordé más o menos como era. Y listo. Tenemos el chispazo, el rayo. Bueno. El rayo no le alcanza. Claro que no le alcanza el rayo. Bueno. Bueno. Por lo menos no alcanzamos a dar. Pero. Vaya fail. Bueno. Entre los waterdives y los... Bueno. No le alcancé a dar. Bueno. Un poquito más. Y por aquí no hay nada más que hacer. Bueno. Por aquí no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Bueno. Claro. Bueno. No cae tan suavemente. Así que... Imposible que lo haya logrado. Y ahora. Nos vamos. Bueno. Aunque me toque. No se. Bueno. Voy a perder. Voy a perder una vida para así poder completar el... Para así poder destruir esos bloques. Y listo. Justo cuando quiero que... Eso es lo que quería. Y ahora. La próxima vez. Ponder más cuidado. A la hora de... De usar el rayo. Y listo. Tenemos el rayo. Menos mal que ya lo conseguí. Bueno. Por aquí. Por aquí no se puede. Ahora solamente me limitaré al barrido. Con el suplido. Y listo. Muy buena manera. Qué buena manera. Y listo. Y listo. Y ya. Ya hemos logrado... Destruir esos bloques. Y ahora. A deshacernos del rayo. Para así conseguir la bola de fuego. Bueno. Nos hemos cargado a los guardia antes de que ellos... Le den por atacar a... Por atacarme. Y ahora. Caemos sobre un... Interruptor. El cual desbloqueamos... El tenis bomba. Bueno. Da igual. Ya conseguí lo que quería. Ya podemos... Seguir. Y... Antes de que empezara a blandir la espada... Lo ataque. Y vámonos a ver... Tan cerca. Pero bueno. No pasa nada. Y vámonos al tenis bomba. Nivel 2. Vamos a ver cómo me irá. Verde fuera. Rojo fuera. Solamente quedamos. Amarillo y yo. Cada vez la bomba va rápido. Y... Ganamos. Y ganamos 3 vidas. Perfecto. Y ahora sí. Vamos al 2. Allá sí que se oye un silencio. Bueno. Es una bot... Es una botalla... La torre... Bienvenidos a la torre de los mini jefes. Y vámonos. Por el catapum. Catapum. Que diga. Y vámonos. Autodestrucción. En proceso. Y le lanzamos sus notas musicales. Y derrotamos al tic-tac. Todo bien por ahora. Y llegamos a... ¿Dónde está? El señor Morses. Y vámonos. Y lo hemos derrotado de una sola vez. Y tenemos... El gorrito de los Ice Clambers. También conocido como la habilidad del congelado. No tiene que ver los Ice Clambers con los congelados. Pero... Bueno. Así... Así son las... Así son las cosas. Pero bueno. No pasa nada. Y esta vez no me voy a coger el martillo. No voy a coger el martillo. Bueno. Tal vez utilice esto. Me cura con el hielo. Y... Lance la fruta congelada hacia Bunker. Y listo. Estamos. Ups. Fue demasiado lejos. Donde me ubiqué. Y... Bueno. También puedo pasarme por encima... Utilizando esa habilidad. Y lo hemos derrotado. Y listo. Nos lo hemos cargado de una patada. Más bien de un barrido. Y listo. Y tenemos un elefante. El cual reemplaza a la tortuga. Y listo. Y listo. Y listo. Casi, casi, casi. Y vámonos. Toma. Usamos el poder del congelado. Y listo. Bueno. Demasiado arriesgado lanzarle esa fruta congelada. Y listo. Uy, casi. Y listo. Nos caímos encima. Y derrotamos al elefante. Y ahora... Nos falta... Este mini jefe que es el... Insecto ese. Bueno. Olé. Y tenemos el congelado. Vamos a lanzar insectos congelados. Uy, casi, casi, casi. Y listo. Ups. Y me pilló. Pero bueno. No pasa nada. Y ahora... Nos enfrentamos a... Buxi. Olé. Y nos lanzan sus insectos. Y... Bueno. Simplemente hay que seguir el patrón y ya está. Ups. Me descuide. Fue un descuido de mi parte. Bueno. Debe salir volando. Pero bueno. Y me fui... Me fui hacia él. Perfecto. Y hemos conseguido el Kia. No sé si hubiera sido buena idea atacar... No. Definitivamente no es buena idea. Hacemos que salte. Y una vez que salta... Soltamos el poder. Y... Soltamos el aire. Y listo. Muy buena manera de... Luchar contra este león. Toma. Me alcanzo a dar. Eso fue esto. Y listo. Se necesitan unos buenos reflejos para poder... Para así poder... Leer los movimientos y listo. Bueno. Demasiado lejos. Esto va a demorar un poco más la batalla. Y... Eso estuvo cerca. Y... Antes de que me impacte... Yo lo derroté. Y... Ahora llegamos a la punta de la torre. Y vamos a la... A la estrella remolque. Y llegamos. Y como... Y como... Uy... Bueno. Nos hemos curado. Por poco y... Pierdo la vida. Bueno. No pulse A. No lo he pulsado. Y ahora vamos con el último... La última puerta... Del video. Pues... La puerta 3. Como saben... Yo hago... Todas las... Yo... Subo... En cada... Video... Me paso 3 puertas. Bueno. Esta vez no... Ataque bien con la espada. Y esos pronto me siguen. Pero... Bueno. Por lo menos conseguimos... El maxi tomate. Y nos curamos del golpe... De la golpiza de los pronto. Y como ven... Y listo. Y sin saltar. Aprovechamos muy bien... Las rampas. Y conseguimos la vida extra. No se falta. Pero... No se falta. No se falta. Y ahora sí. Bueno. Bueno. Vaya fail. Y llegamos. Ese nivel. Sí que estuvo corto. La verdad. Bien. Pero bien. Corto. Y eso es todo. No se olviden de darle like. Si les ha gustado este video. Tampoco se les olviden de suscribirse. Si todavía no lo están. Y tampoco se les olviden. Activar la campanita. Y compartir con sus amigos. Claro está. Antes de despedirme. Les voy a enviarles saludos a... Miguel Ángel Gamer Clásico. Carla Velásquez. Bastrapo. Daru RPG. Daniela Gamer. Historia de Terror con Unco Willy. Matsuyung Gamer. El Lucio X. Tema Jokata Storm. Y todo aquel que esté viendo este video. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.